Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Antes que nada, vaya vergüenza de árbitro y vaya vergüenza de arbitraje lo que hemos visto hoy en el Camp Nou una auténtica vergüenza europea y mundial Barcelona 0, Cádiz 1 ¿Habéis visto el partido? Algunos jugadores no merecen llevar este escudo y los voy a nombrar Lenglet, Eric García, Memphis Depay para mí, este escudo les queda grande les queda muy grande El Cádiz ha venido a hacer su fútbol es decir, el autobús, al contragolpe y a perder el tiempo porque son sus armas se quieren salvar y van a utilizar todas sus armas que la han utilizado hoy y nos han pintado la cara Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que al finalizar el partido del Barcelona contra el Cádiz En el vestuario Xavi ha explotado Ha explotado con la actitud de muchos jugadores hoy en el campo que les han pintado la cara unos jugadores que se pelean para no descender Xavi dijo basta ya a partir de hoy voy a tomar decisiones Xavi dijo textualmente en los vestuarios muchos jugadores de esta plantilla van a tener que hacer las maletas en verano y añadió a partir de ahora es decir a partir del próximo partido del jueves solo van a jugar los que merecen jugar y esos jugadores los que de verdad merecen llevar el escudo son los que van a jugar y van a meter al equipo en los puestos Champions esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!